hola amigos buenas tardes bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a compartir un vídeo muy bonito amigos una historia bien bonita que no sé si ustedes se acuerdan que en un vídeo que que subí donde les compartía cómo es que se veía mi jardín en la noche amigos ya está ya era de noche cuando les hice el vídeo pues esa vez yo andaba grabando aquí bien padre mi vídeo y todo y nomás de repente sentía que me tiraban una bolita de estas bellotas miren amigos yo te lo voy a mostrar qué bolitas a donde yo me movía aquí en el jardín grabándoles el vídeo me tiraban de estas bolitas amigos mire estas y a mí se me hacía muy raro yo dije ya no eso debe de ser una de las hurracas que está allá arriba en los árboles dije una de esas hurracas allá hay una arriba de la casa mire me ha de tirar las bolitas pero así quedó amigo yo continúe grabándoles el vídeo para que ustedes vieran cómo se veía mi jardín pero no no me dio miedo ni hice o sea nada y ya no ha de ser una un pájaro que me tira esas bolitas y así pasó amigos pues terminé de grabar el vídeo y me fui me fui para adentro de la casa fui a editar el vídeo para poderlo compartir con ustedes pues qué creen amigos como dos días después pues yo me levanté en la mañana se fue mi bodoque a la escuela y me puse le hice desayuno a mi viejo y me puse a lavar las vasijas amigos y ahí en mi cine está donde está esa ventana me puse a lavar las vasijas y en eso quédense hasta el final amigos para que alcancen a ver de qué se trata todo el vídeo pues amigos estuve ahí en esa ventana lavando mis vasijas y como siempre yo hago que de vez en cuando yo me asomo aquí para ver cómo se ve mi jardín como amanece mis plantas pues en una de esas amigos que estaba yo mirando aquí afuera vi en esa parte de ese tronco amigos ahí que se movía una cola y yo dije ay no ese es el gato de mi vecina que hasta en mi árbol de encino se vino a trepar y le digo a mi viejo vamos para afuera porque ahí está el gato de mi vecina y lo voy a ir a espantar para que se baje del árbol porque yo no lo quiero ver ahí porque el gato me hace muchas maldades amigos no tiene ni idea cuántas maldades me hace ese gato amigos pues para no hacerse la más larga mis ahí vengo yo para acá hasta me olvidé de las vasijas que tenía que lavar yo vengo con una escoba y mi viejo con un palo pues ahí venimos corre y corre para asustar el gato que estaba ahí trepado amigos pues cuando abrimos la puerta para salir y venirnos acá afuera el animal ese corrió para allá arriba así corrió para allá y le digo a mi viejo ese no es el gato la cola está muy larga y y el color es como como anaranjado digo no 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 ese no es gato y así quedó amigos pues nos aquí nos quedamos afuera haciendo guardia para buscar el el animal a ver si lo miramos por allá arriba y se nos escondía y yo dije no 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 si es el gato de la vecina lo tenemos que bajar de ahí para llevárselo a la vecina a ver qué va a hacer con ese gato porque yo ya definitivamente no lo puedo ver aquí allá ella que se encargue de su gato y aquí nos quedamos amigos como unos tremendos idiotas esperando a que bajar el animal pues qué creen amigos qué creen amigos pues si no se han suscrito al canal los invito a que se suscriban que le den like a los vídeos que compartan para que si sigan viendo estas historias que me solamente a mí me pasan aquí en mi jardín amigos suscríbanse amigos ayúdenme a comparar a llegar a mi meta amigos yo sé que con la ayuda de ustedes lo voy a lograr y bueno vamos a continuar con la historia amigos pues aquí nos quedamos amigos ahí la agarró una silla y otra y nos quedamos aquí haciendo guardia hasta que bajara ese animal que habíamos visto ahí pero qué creen amigos ese animal era una hermosa ardilla amigos bien bonita como ustedes no se lo pueden imaginar y ahí quedó la ardilla nosotros nos fuimos y ella corrió entre todos estos árboles pues al otro día pues yo hasta madrugue amigos cosa que nunca hago y ahí estuve atenta en la ventana a las 7 de la mañana amigos yo ya estaba ahí pelando el ojo para acá afuera para ver si podía ver la ardilla y la muy canija amigos la vi me dejó tomarle fotos tomarle un vídeo no amigos está hermosa esa ardilla y ustedes dirán que para qué tengo esa escalera verdad pues esa escalera amigos yo la tengo porque a la ardilla le compré bellotas amigos pero todavía no ha venido amigos miren ahí tengo sus bellotas estoy esperando que venga estoy esperando que venga amigos y yo luego les comparto amigos a ver si viene por sus bellotas amigos amigos espero que les guste esta historia es algo muy bonito ya mi casa parece un zoológico amigos tengo pollos patos perros es que no hay que bajaritos como pueden oír por ahí tengo hay unas hurracas que sí no me gustan pero aquí están y ahora pues tengo ardillas a mí pues gracias amigos por ver mi vídeo nos vemos en el próximo vídeo hola amigos mire les comparto que aquí tengo un inquilino en mi árbol de encino miren es una ardilla miren amigos otra mascota más aquí en la casa ahí está está muy mona tirantada ella sabe que lo estoy grabando está poniendo cuidado está mirando miren amigos la vida hasta las ardillas me persiguen amigos mire ahí está ya comió bellotas porque si me hace tremendo reguero pero eso no hace nada y es como está poniendo cuidado ya está mirando miren amigos miren una ardilla miren y ahora está mirando ya era y y la palla papá